...de la música electrónica y la utilización de un ruido. De alguna forma, los pioneros, cuando se habla de música electrónica de peneros, estamos hablando de, como he dicho antes, de los laboratorios de música electroacústica y de la música electroacústica y electrónica académica. Eso era un mundo más o menos cerrado y ahora estamos empezando a hablar ya, a finales de los 60 y los 70, de la popularización de este tipo de música. De alguna forma, a partir de los 70, la música concreta, la música electrónica, empiece a llegar a muchísima más gente. Se empiezan a inventar los primeros sintetizadores más o menos asequibles, los 70 eran carísimos, pero había gente que tenía dinero, eran músicos electrónicos, a lo mejor, como Klaus Schultz o Popol Vuh, podían pillar este tipo de instrumentos. Bueno, pues Throbbing Grisler fue un grupo que se creó a raíz de otro grupo artístico de performance, Com Transmissions, y claro, aquí hay una serie de características que lo distinguen mucho, también de, y ya se puede hablar de movimiento industrial, o sea, realmente era una manera, una forma de protesta, que trataba de subvertir todo orden establecido, ¿no? Entonces, el ruido era la herramienta perfecta. Ellos, armados con guitarras distorsionadas y instrumentos eléctricos y electrónicos, muchas veces que ellos mismos los hacían, lo creaban ellos, hicieron un tipo de música realmente muy rompedora, ¿no? Buscaban en muchas ocasiones crear un shock en la audiencia, y detrás de ello, en todo lo que se llamaba en la época movimiento industrial, hay también una voluntad de antisistema, ¿no? Claramente. Entonces, están, se inspiran en diferentes escritores, como William Burroughs, etcétera, etcétera, en Philip Kavik, en Cercición, en Ballard, es un movimiento un poco también teórico, ¿no? Estamos hablando de un tipo de música que surge en Inglaterra, sobre todo en Estados Unidos. O sea, básicamente, lo que se llama movimiento industrial, se entiende como movimiento industrial, es anglosajón. Este es un recopilatorio. Vamos a empezar. El movimiento industrial, en mi opinión personal, empezó y, de alguna forma, acabó con Throving Gressley y Cabar y Voltaire. Yo pienso que lo que luego... Aquí tenéis, mira, precisamente la caseta de Cabar y Voltaire, que eran amigos de Throving Gressley, le sacó Industrial Records, material que grabaron entre el 74 y el 76. Bueno, ahora que veo ISPK, por supuesto, el movimiento industrial... Se puede dedicar dos horas a la bar del Pramo. Estoy un poco pasando por encima de los grupos que fueron más conocidos. Por ejemplo, IT, Viaje, Música Electrónica Libre. Esto es un proyecto de Eduardo Polonio, de Ria Ceo Biagione, que ellos venían de la música académica. Eduardo Polonio ya lo conoceréis seguro, porque además se ha hecho un concierto aquí. Y, bueno, entonces, que era a mediados de los 70, estamos hablando del 74 o 75, ellos hicieron este disco, que no solamente es un referente pionero de la música electrónica, digamos, popular, que sale un poco del entorno académico. De hecho, lo sacó el sello GONG, que es un sello de rock, entonces. Y, bueno, se presentó los famosos encuentros de Pamplona, el disco en directo. Y ha sido un referente porque captó mucho público de la música progresiva de entonces, que era la que estaba pegando, pero realmente iba mucho más allá. Vamos a escuchar un poquito, creo que lo tengo aquí a mano. ¡Gracias! 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 Había influencia clara de Throving Kristel, de Cabaret Voltaire, en este disco, aunque ya se iba atisbando que iban a tener un estilo propio. Y, bueno, pues, se publicaron 500 copias. Lo pagó, en este caso, un mecenas, que había Esplendor Geométrico en directo. Y le gustó tanto el concierto que dijo, os pago un disco. Lo que no se esperaba es que no se iba a parecer mucho a lo que él había visto, porque la primera repertoria de Esplendor era Bastecnopop, como os digo, Moscú estalado y tal, y se asustó un poco cuando vio el resultado de esta edición. Y que, bueno, pues, entonces Esplendor Geométrico se movía un poco en esos primeros años dentro del entorno de la movida, pues, era junto a grupos como las que los pegamoides, como los zombies, que iban a los conciertos. Pero cuando salió este disco fue realmente un puñetazo a todo lo que significaba la movida en España, en Madrid, en ese momento, que era fiesta y diversión. Esto era el lado oscuro, absolutamente, y hablaban de cosas realmente terroríficas y un poco similar, y lo lograron, desde luego, a las técnicas de shock que buscaban con su música gente como Throbbing Kristol, porque costó que le echaran de casa a un miembro del grupo, eso tuvo que ir cuando vio la bordada del disco, o sea, fue algo bastante real. Digamos que era el boom de la autoedición y de las grabaciones caseras, en los que luego se llamó los estudios caseros, home studios. Entonces, tú te podías montar, si eras un músico y eras inquieto y querías hacer ruidos o música electrónica, con ciertos instrumentos o grabadores de casete, por ejemplo, que podías hacer grabaciones, podías montarte con un multipistas Tascam, un pequeño estudio casero, por ejemplo, en el caso de Francisco López, que esta es la primera caseta de Francisco López, el reconocido músico experimental de Madrid, que tiene mucho que ver con SOM, pues este era el primer proyecto que él tuvo, que era el internado. Pues la caseta también abría las posibilidades de trabajar con la cinta y hacer montajes de cinta y hacer música de cinta, de alguna forma, a un nivel popular. Estamos hablando de la popularización de la música, en el fondo, de la música de cintas, igual que podemos hablar de la popularización de la música electrónica y de la música concreta. O sea, digamos que el gran cambio es que sale de los estudios de música académica para que la gente… Un poco lo que luego se ha desarrollado muchísimo más, ¿no?, ahora y hasta ahora con Internet. Lo que estamos viendo es un salto tremendo, ¿no?, y de cómo este tipo de música se empieza a extender, sobre todo también por la tecnología que ayudaba, que pudiera hacerse, ¿no?, pues como os he dicho, la caseta, los instrumentos electrónicos que eran más baratos, etcétera. Una de las cosas era que, por lo visto, la policía no permitía que alguien estuviera quieto o había una ley en Alemania emitiendo música, como él hacía, ¿no? Había que estar en movimiento. Entonces, lo que hizo para evitarlo es montar todo este sistema en una bicicleta. Entonces, iba con la bicicleta de un lado a otro y no le podían detener ni impedir su performance, digamos.